Y tú respetas mis calmas, tú me esperas Correo más que un beso, más que tu querida Querida, me gusta tu lugar Comienza a que ver tu querida Querida, me gusta tu lugar Querida, me gusta tu lugar Y tú respetas mis calmas, tú respetas mis calmas Querida, me gusta tu lugar Desejuntos te quiero enamorar Me quiero enamorar Tengo que cambiar y no es algo que a mí me quiere saber Es el pecado que se va a empezar Cuando caminas detienes el mundo Te sigo tu rumbo, te mira todo el mundo Tú despiertas mis ganas, tú me esperas Baby, hoy quiero más que un beso, más que tu piel Baby, hoy quiero más que un beso, más que un beso, más que un beso Yo quiero más que un beso, más que un beso, más que un beso Como caminas detienes el mundo ¡V Radio, agua! Tengo que cambiar y no es algo global Tengo que cambiar y no es algo, más que un beso, más que un beso Tengo que cambiar y no es algo, más que otro ¡Vipe a cambiar y no es lo que más, tímido que o Kini es abierto! ¡Bras redes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!